CALLISUSO CALLISUSO Bienvenidos unas más al canal de CALLISUSO y CALLISUSO y escuchan algo de eco porque estoy mudando en estos momentos, estoy en proceso de mudanza y estoy casi que en las ultimas ya no queda nada, nada, nada en la casa, prácticamente estoy con la computadora, unas cuantas prendas de ropa que son las que voy a echar en la en la maleta y poco más como se prácticamente no tengo nada está listo vacío pero bueno vamos a lo que nos importa ya salió y ya estamos en la versión 2.39 en la actualización de el pika harry de la segunda etapa del pika harry y lo más importante que sería la actualización del sacro creo yo que lo más importante durante la semana pasada creo si más no recuerdo hicieron los cuantos retoques al sacro en la beta no lo traje porque ya había hecho un vídeo del sacro en la beta y pues unos cuantos retoques no lo veía tan importante hasta que tuvimos la versión final y pues actualmente esto lo que tenemos ya será el sacro y tenemos la versión final del sacro lo más importante creo yo en cuanto a hechizos creo que ha sido la forma en que funcionan los castigos no bueno el castigo es pellejado y el castigo superviviente creo que siguen funcionando de la misma forma pero el castigo viajero le quitaron el malus que tenía creo que daba un malus de vitalidad muy importante lo cual no lo hace lo hacía muy muy poco atractivo para usarlo y entonces actualmente el castigo viajero lo que da es un malus de placaje que no podemos placar por lo tanto podemos seguir jugando como un sacro pero sin ese malus horrible era un malus bastante grande para el sacro y teniendo en cuenta que el sacro ya le redujeron la vida con el con el tema del bonus de vitalidad que ya no tenemos por dos sino que por uno normal entonces tener otro malus de vitalidad era muy perjudicial no por tanto pues actualmente esto lo que hace el castigo viajero esto es lo que hace el castigo superviviente que nos aumenta la vitalidad cuanto no sé cuánto porcentaje a ver aumenta la vitalidad del lanzador no dice que porcentaje pero que es un porcentaje bastante alto dependiendo de la vida que tengas y nos da reducción de daño como si fuera un escudo ok un escudo pasivo y tenemos el castigo despellejado que nos aumenta los daños que no aumenta los daños un 20% a quien decía no entiendo esto de daños sufridos por 85% debe ser que reducimos el 85% de los daños no estoy seguro pero debería funcionar de esa forma ok y pues esto no aumenta el 20% de los daños finales ok los castigos siguen funcionando de la misma forma que habían funcionado en la meta creo yo de no hay tanto tanta diferencia más que en el castigo viajero como ya lo comenté pero qué opino sobre la actualización como tal está bastante bien lo que me gusta que le dieron un giro a los hechizos del sacro y lo hace más estratégico no más allá de sólo ir a pegar y ya no lo hace más estratégico por lo tanto creo que le dieron otro enfoque a su rol de personaje antes era un semitanque no era un tanque del todo sino un semitanque que podía ocasionar unos daños bastante decentes ok pero actualmente creo que yo como opinión personal su rol actualmente es de cañón de cristal el rol similar al del yopuca de ir dar una hostia pero una hostia bastante importante aguantar uno o dos turnos y salir corriendo con las cosas entre las patas no a volver a agarrar fuerza para volver a atacar no ese creo que es el rock que están dando aparte de un semi rol de tanque con el castigo superviviente con el cual puede aguantar bastante no pero creo que en rasgos generales está bastante bien el sacro yo soy sacro de agilidad y creo que el cambio no me afectó mucho sigo pegando bastante bien pego más allá de los mil quinientos a mil setecientos por turno dependiendo de la circunstancia y del enemigo pero pego a bastante decente ok tenemos lo que es este ataque de cuerpo ligero pues lo puede utilizar dos veces y el combo sería pues dos ataques de cuerpo ligero y dos dagazos ok en mi caso que soy de agilidad ya sea que quiera cambiar con el objetivo puede usar asalto que solamente se puede usar una vez por objetivo y puede usar un asalto un cuerpo ligero un cuerpo ligero que digo y dos dagazos no o también puede usar fulgor ya sea para acercarme al enemigo para escapar para cambiar de lado está muy bien esto me encanta el tema del fulgor lo único malo que pues nada más lo puedo usar una vez cada tres turnos ok pero en realidad está muy bien ahora hablando sobre lo las ramas elementales una lástima que quitaron la rama de tierra como ya le había comentado y pues todos esos sacros de tierra pues les ha tocado buscar otra rama ok yo diría que muchos de esos sacros de tierra se van a pasar a la rama de inteligencia la cual está muy bien porque uno de sus hechizos acuérdense que todos los hechizos de fuego que ya lo habíamos visto que quitaban vida no pues bueno actualmente solamente dejaron un hechizo el cual no quita vida que sería desde el encuentro creo que baño de sangre quizás sí creo creo que baño de sangre ya no quita vida que solamente golpeas y te curas un porcentaje de lo que tengan de lo que de lo que hayas a golpear porque nos devuelve unos cuantos puntos de vitalidad lo cual está genial y si estamos por debajo de 50 puntos de vida si tenemos un aliado al alrededor pues también lo curamos está muy bien este ataque pero el resto los ataques sí quitan vida nos quitan vida y bueno no más o menos ok en el caso de que yo soy de agilidad me sirve el dolor motivador que sería como el sustituto de las furias de las cuatro furias que yo lanzaba pues este sería el sustituto y el cual pues lo puedo lanzar en el campo y me da ese bonus de daño aunque no le pegue a alguien aunque no le pegue a un enemigo también o sea se lo tira al campo también me da ese bonus de daño el cual está muy bien en algunos casos de que no tenga nada que lanzar pues puedo lanzar esto y aumentar mis daños los cuales me van a servir para atacar en un próximo turno con hacer la mayor cantidad de daño pues en el próximo turno lo puedo hacer es gracias a este hechizo ok aparte está este hechizo que es convalecencia que sería como el hechizo para curarnos está muy bien esto me encanta una auto curación y pero lo único malo es que nos va a reducir nuestro daño final es decir lo el daño que podamos hacer al final de turno el daño final que vamos a hacer pues no reduce los daños un 20% lo podemos lanzar dos veces por turno es decir nos va a reducir 40 por ciento de daño finales está bien para escapar o sea en caso de que queramos escapar y curarnos en caso de que estemos muy muy bajos de vida o para aguantar un poco más pero vamos a hacer menos años está muy bien este hechizo y está genial me encanta este hechizo porque le da ese factor de curación al sacro que se lo habían quitado de su hechizo recuerden que con los cuatro los pocos cuatro hechizos que tenemos elementales todos robaban vida pero actualmente solamente la rama de de agua es la que roba vida bueno un hechizo y gracias castigo superviviente todos los hechizos roban vida todo el hechizo de agua roban vida pero bueno ya le quitaron ese factor de robo de vida de robo de vida a los ataques elementales excepto el de agua ya no hay el de aire y el de fuego ya no roban vida ok pero bueno esto nos ayuda un poco a ese factor de tener más vida no de curarnos en cuanto a la espada la espada también hace un factor que me ha gustado muchísimo porque dependiendo el castigo que tengamos ya sea que estemos neutros tengamos el despeñejado de superviviente o el viajero pues la espada va a tener estas pequeñas mejoras que están aquí en la pantalla si tenemos el despellejado por la espada va a hacer más daño si tenemos el superviviente las espadas va a tener un pequeño bonus de vida el superviviente fue que dije bueno el superviviente va a tener un pequeño bonus de vida y de placas y según la espada ahora placa no lo sé según esto ahora la espada placa pero bueno que también y el castigo viajero va a tener dos creo que son dos puntos dos puntos de pm más ok y va a tener un bonus de vida o sea base una espada para atacar muy muy de lejos está genial esto si es la espada normal pues la espada normal golpea y nada más aparte de que algo muy importante creo no estoy del todo seguro pero creo que la espada voladora ahora no roba vida para sí misma sino que va a robar vida para nosotros es decir cuando la espada golpea le va a dar vida al sacro y es una cantidad bastante importante de vida así que tengan eso presente para el tema de la autocuración del sacro aparte tenemos dolor compartido ya no da el bonus de daño a los aliados cuando el pegan ese castigo a los aliados sino que él nos va a quitar directamente 20% de nuestra vida y ese 20% se va a esparcir alrededor de nosotros a una casilla en forma de daño neutro es como un castigo es bastante fuerte es como un castigo neutro o el castigo es como este castigo es como este castigo pero en lugar de ser el 50% en lugar de ser el 30% de la vida del sacro ahora va a ser este castigo va a ser el 20% hacer como un mini castigo pero más pequeño lo cual está muy bien porque lo podemos lanzar alrededor de nosotros ok el castigo va a seguir funcionando como el castigo de toda la vida el 50% pero este dolor compartido lo podemos lanzar cuando nosotros queramos que y se va a quitar esa misma cantidad el 20% de los puntos de vida ok en el tema de castigo pues lo dejaron igual me gustaría que aumentaran ese porcentaje de vida porque recuerden que el castigo se fue nerfeado porque el sacro ya no tiene seis mil siete mil puntos de vida para tiene mucho menos punto de vida por lo tanto este castigo pega menos no sé si lo van a dejar así o a lo mejor lo van a retocar en el futuro pero creo que se hace falta un pequeño retoque que lo aumenten a el daño normal que lo aumenten a 35 por ciento por lo menos y el crítico que lo aumenten a 40 por ciento lo aumenta un poco sabe porque la verdad es que esa diferencia se nota y no vale la pena lanzar un castigo porque lo que quita son como 800 600 dependiendo del enemigo la última vez que lo lancé quitó como 650 con la vida que yo tengo actualmente tengo cuatro mil doscientos puntos de vida ya vamos a ir a los puntos de característica pero tengo cuatro mil doscientos puntos de vida base y pues lanzar un castigo como que no vale la pena prefiero lanzar hechizos normales y elementales de aire que quito más y no vale la pena la verdad pero bueno ahí está a ver qué otra cosa les puedo contar la atracción ya no le quita ya no nos quita vida ni le quita vida al enemigo va a ser una atracción común y corriente la transposición pues cada dos turnos podemos tras posicionarnos o cambiar posición con cualquier objetivo siempre y cuando no esté pesado ok y creo que nada más a ver está el sacrificio el tema del sacrificio lo podemos lanzar una vez o dos veces dependiendo del nivel que lo tenga yo lo dejé en nivel 4 porque para la vida que tiene el sacro difícilmente podamos sacrificar más de dos objetivos ok por lo tanto yo lo dejé a un objetivo por turno hasta que se venga el tema de la modificación de los hechizos los cuales pues yo creo que lo aplazaron para el siguiente año o a finales de año por lo que estoy viendo pero bueno el sacrificio así funcionó como sacrificio o sea recibimos el daño en lugar del aliado por dos turnos pero según esto ahora vamos a sufrir una debilidad más es decir vamos a sufrir más daño del que recibe nuestro aliado entonces pues está como muy difícil utilizar un sacrificio hoy día porque es como una espada de doble filo ok podemos proteger nuestro aliado pero tenemos que estar como muy a la defensiva para poder protegerse al aliado ya sea utilizando el castigo sobreviviente o usando la convivalencia con la esencia que digo transferencia de vida sigue funcionando como transferencia de vida es decir dando vida alrededor de nosotros en este caso el 10 por ciento de la vida está bien si tenemos 4000 de vida pues vamos a dar 400 vida alrededor de nosotros está bien no es para tanto y creo que ya no bueno en la ilusión que ahora se llama escapatoria pues también sigue funcionando como la ilusión de antes no hay ningún cambio ahí y está este hechizo que está muy bien porque es como una atracción pero al revés es decir en lugar de atraer nosotros nos acercamos al objetivo a cuatro casillas ok está muy bien es como un boliche del sobal pero decir sin empujar no dicen hacer tanto daño pero está genial esto es una vez por objetivo y por turno yo lo dejé a nivel 4 que está bastante bien ahora qué pasa con las ramas elementales yo soy de agilidad y por lo tanto yo me quedé voy a mostrarles mi la paleta de hechizo yo me quedé con esto de hechizo que en caso de que alguno de ustedes sea también de agilidad pues muy bien se los muestro de como más o menos lo dejé a ver ahí lo pongo todo esto a nivel 6 el 6 y estos otros ok se los dejo y ya está ok en cuanto a hechizos utilitarios está este que es proyección para acercarnos al enemigo usted puede estar incluso a nivel 1 pero yo lo subí a nivel 4 para hacer un crítico más de daño que no tengo mucho daño de agua pero bueno lo subí para hacer un crítico más de daño está bastante bien me encanta el baño de sangre pues también me da igual es para curar un poco sabe golpear y curarnos un poco pero la verdad es muy poco lo que se cura y poco más de estos hechizos la verdad no me sirven porque son tan poco los daños agua que tengo que prefiero lanzar mis hechizos de aire ok en cuanto a las ramas elementales las combinaciones pues está lo que es la rama de fuego y la rama de agilidad tanto una rama como la otra tienen que ir de la mano en caso de que te quieras y brindar algún elemento se va a cerrar un poco la entera me está haciendo mucho escándalo tanto la rama de fuego como la rama de aire tienen que ir acompañadas de la rama de agua pero a juro que la rama de fuego y la de aire o sea hibridación de fuego aire no va muy bien ok y la hibridación prácticamente tiene que ser esa puro de aire con agua o el fuego con agua ok para tener ese ese tema de sustento no en caso de que te quieras hibridar y en cambio en caso de que quieras ser mono elemento ya sea de aire fuego o agua te va igual de bien ok el de fuego hacer mucho daño el dado el de aire también va a ser bastante daño pero a tener ese factor de escapatoria y en la rama de agua pues va a aguantar muchísimo que además con la cual el castigo superviviente pues va a aguantar mucho más pero cualquier estas ramas puede usar las otras ramas para como hechizos de apoyo no la rama de agua puede usar los hechizos de fuego para aumentar sus daños y los hechizos de aire para escapar la rama de aire puede usar los hechizos de fuego para hacerse más daños y la rama de agua pues le da un poco que igual la rama de agua como como apoyo está como que no importa mucho y en la rama de fuego pues con los hechizos de aire puede escapar y con los hechizos de agua de agua pues también como los hechizos de aire para para tener como sustento de agua son bastante malos por tanto pues poderes de agua puro o eres de fuego puro o eres de aire puro ok pero la hibridación siempre va a ser con fuego agua o aire agua ok ese es el tema de la hibridación en cuanto a los puntos de característica y el resto pues lo puse directamente en la vitalidad que puse la vitalidad directamente 695 puntos de vitalidad porque lo puse aquí porque la verdad tengo tan poco daño en los otros elementos porque mi sed es completamente de aire hago tan poco daño en los otros elementos que la verdad no vale no valía la pena y no puse más el daño en agilidad porque ya me estaban cobrando tres puntos de características para subir un punto de agilidad por lo tanto tampoco era muy no me llamó mucha atención que entonces por lo tanto lo subí directamente a vitalidad para tener un poco más de vitalidad y actualmente pues lo que tengo son cuatro mil doscientos ocho puntos de vitalidad podré aumentarlo más si con alguna montura o algún trofeo pero creo que de momento estoy bastante bien así posiblemente ya como a futuro opinión mía de futuro posiblemente en otros futuros parches o actualizaciones vayan haciéndole pequeñas retoques al sacro porque no está del todo completo saben está como esto es como una presentación de lo que se da el sacro a futuro ok y en el tema de la de las variantes hechizos del tema de la utilización de los hechizos de todo el mundo y las variantes hechizos pues también va a hacer un pequeño pequeño cambio esto de hechizos del sacro y a todas las clases ok por lo tanto vayan a tomen este sacro como una base ok y vayan construyendo de acuerdo a esta base de este sacro ok para aquellos que sean de tierra pues tienen que formar un set completo nuevo y ya sea de aire de fuego hibridación o elemental no lo que ustedes quieran ok pero eso creo que va a ser lo que va a funcionar en el tema de pvm el sacro funciona muy bien yo sé que se lo aseguro me ha gustado como ha quedado posiblemente no no seamos de esos que va a estar siempre de la delantera sino que vamos a estar algunos turnos en las primeras filas de batalla al frente pero como no somos del todo tanques somos como ahora somos como un semitanque y no vamos a aguantar muchos turnos al frente a no ser que nos cuiden pero no vamos a estar muchos turnos al frente sino que vamos a estar algunos turnos al frente vamos a retroceder a curarnos y otra vez al frente ok es como como jugar a eso no va a estar al frente y estar atrás y estar a medio del campo apoyando va a ser algo así ok en el tema del pvp en el coliseo que es lo que hay actualmente y por las alianzas había el set o sea el sacro como que demanda mucho lo que son las resistencias o el tema del castillo despellejado que nos da ese malus de resistencia entonces demanda mucho lo que es la resistencia los sets y la vida sabe entonces hay que buscarse sets en el tema competitivo en el pvp sets que te den mucha resistencia mucha vida y mucho daño o un daño medianamente alto para poder sobrevivir a estos tiempos porque actualmente cualquier he visto sacros o cualquier raza con más de 4000 puntos de vida y pues lo que tengo son 4200 puntos de vida porque mi set va muy poca vida pero da muchos daños pero cualquier otro sacro pues va a estar en la misma va a estar rondando los 5000 puntos de vida en contra de personajes comunes otras otras razas que tienen pues 4000 puntos de vía 4000 puntos 500 sin mucho esfuerzo en sus sets porque los sets finales ahora dan mucha vitalidad por lo tanto pues toca como apañarse a acostumbrarse a esto pero bueno en formas generales creo que me ha gustado muchísimo lo que es el sacro no vamos a ver cuál va a ser el cambio de ese cambio drástico que le va a dar estas variantes de hechizo a estos hechizos del sacro a futuro y pues bueno en cuanto a la actualización del picajari de la segunda etapa el picajari de la isla de los cantorros pues la ha visto muy por encima pero está bastante interesante todavía no ha hecho las misiones ni siquiera he pisado el terreno bueno sí pisé algunos mapas pero está bastante bueno está muy interesante y lo enfocaron a una temática de gusanos de tierra y cosas de egipto lo cual está muy interesante y de si cosas como de egipto de momias dios egipcios por ahí va prácticamente lo que voy a escribir por acá esto simplemente era un vídeo de opinión sobre este nuevo sacro en lo personal pues me ha gustado bastante le ha dado un factor de estrategia bastante amplio el sacro más allá de ir a golpear de ir al frente y pegar dos dos hechizos dos o tres hechizos y ya está le ha dado este factor de estrategia y pues bueno me ha gustado no me ha sorprendido me ha encantado pero me ha gustado ok así que muchas gracias por este vídeo de like suscribanse y próximamente no va a subir mucho contenido al canal porque voy a estar mudándome y próximamente posiblemente los próximos que suba canal pues ya estén en colombia no es que es el país al cual me voy a mudar ok y pues mientras me estoy aclimatando allá mientras me establezco tenga la casa tenga la computadora pues tenga todo pues ya voy a estar más tranquilo y podré volver a subir vídeos o al menos eso espero ok así que nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego